No eres como yo, como yo te he gustado, como te he necesitado Por eso es que tú, no, no vas a ser para mí Por eso es que tú, no, no vas a ser para mí Porque yo busco un cuerpo, un cuerpo, pero que lleve en sí, en sí Un espíritu de amor, de amor y de verdad, de amor y de lealtad, de amor y santidad Por eso es que tú, no, no vas a ser para mí Por eso es que tú, no, no vas a ser para mí Tú, no eres como yo, como yo te he gustado, como te he necesitado Por eso es que tú, no, no vas a ser para mí Por eso es que tú, no, no vas a ser para mí Porque tú tienes un cuerpo, un cuerpo elegante y precioso Pero te falta un espíritu de amor, de amor y de lealtad, de amor y santidad Por eso es que tú, no, por eso es que tú, no, no vas a ser para mí Por eso es que tú, no, no vas a ser para mí Por eso es que tú, no, no vas a ser para mí